y dice que está harto de comer ¿sabes? ¿para que lo hace? tío en realidad estaba todo premeditado yo lo amo, ¿sabéis? yo lo amo y dice que no puede comer más estará sufriendo no te jodes está rico James nada de esto, grasa eso es normal vale, ¿no? déjame aquí de intimidad bueno gente, me hallo en un sitio que no sea el habitual esto ya os enseña, me he venido unos días aquí a relajarme un poco pues, diferente paisaje ya no hay coleta me he vuelto loco y me he saltado a la marina bueno, os explico un poquito estamos en la primera semana de las pasas de recuperación antes de la definición y esta es semana de descarga de entrenamiento, ¿vale? lo primero que he hecho a levantarme ha sido tomarme toda la suplementación el chorro partillaje me tomo siempre en fase de recuperación a nivel natural lo que es a nivel farmacológico nunca lo digo ya sabéis así que si os interesa os vais a ir al video que os voy a dejar en la descripción y ahí os explico absolutamente todo y nada más voy a proceder a desayunar y os voy contando y el desayuno de hoy pues es este un par de tomates escumato con un poquito de sal ajito granulado y pimienta negra por aquí vitamina B3 300 ml de leche semi desnatada en ese tazón de piolín y por aquí 400 gramos de queso vencobatido desnatado las luces son una mierda pero bueno os aguantáis con artevia canela y qué más 90 gramos de copos de amena fresas y 40 gramos de avellanas así que nada vamos a por el día bueno pues os voy contando más cosillas esta semana al menos la primera y seguramente durante todo el mes de recuperación no vamos a tocar calorías sigo los días de entrenamiento en unas 4500 no hemos tocado absolutamente nada y los días de descanso rondarán unas 3000 o una cosa sí supongo ahí no las he contado pero bueno esta semana tres días de entrenamiento entrenamiento que luego os cuento el procedimiento descarga total vale ya me voy encontrando mejor hoy es jueves ya o sea ya me voy encontrando mejor en cuanto a a nivel articular tensiones etcétera poquito a poco parece que me voy recuperando eso sí lo peor que llevo es la descarga de cafeína que estoy haciendo porque normalmente siempre que no estoy en preparación corto la cafeína y en preparación empiezo a utilizar poquita y acabo utilizando mucha y de repente la corto cuando no estoy en preparación y eso para limpiar receptores etcétera y para no depender única y exclusivamente siempre de la cafeína así que o sea es lo que más noto realmente lógicamente también a ver los niveles de testosterona van bajando porque ya no estoy ahora mismo utilizando química entonces también se nota pero sobre todo me he dado cuenta que lo que más achaco ese cansancio que experimento siempre es aparte del cansancio acumulado atrasado sumado a eso que acabo de decir también es a a la descarga de cafeína porque noto realmente o sea esa deshidratación como te deja aplatanado literalmente y te provoca esa cefalea por deshidratación hasta que el cuerpo vuelva a regular en un balance hídrico y se nota se nota muchísimo de hecho si dejáis de tomar café durante si venís tomando muchísimo café de siempre de repente lo cortáis radical vais a notar este efecto os vais a sentir como más fatigados en general en vuestro día a día y hasta que pasen unos días y os adaptéis porque es por eso mismo entonces eso no una cosa que va llevando a la otra pero ya me voy encontrando cada vez mejor así que guay y que más tenía que decir nada más bueno hoy he tenido revisión con Darío no hemos tocado nada y a pesar de todo perdiendo algo de peso no peso porque esté hecho un horno ni nada de eso simplemente porque con la química sobre todo de testosterona etcétera se regiene principalmente y otros compuestos anabólicos también retiene el líquido entonces claro se va parte de ese líquido ahora es época para preservar la mayor cantidad de ganancias posibles y es normal que el peso se reduzca un poco hoy he pesado algo más de 87 kilos y medio con lo cual bueno pues eso lógicamente también a pesar de perder peso no significa que te vayas a ver mejor de hecho todo lo contrario das cuenta que al final tanto la testosterona como compuestos anabólicos ¿qué me pasa? hacen que te veas con mejor look es decir mayor densidad muscular mejor vascularización menos grasa entonces aunque baje el peso sí que es verdad que empeora la composición corporal lógicamente no te ves con ese look al fin y al cabo y bueno esto sería todo la verdad que eso seguimos recuperándonos y os voy a enseñar la siguiente comida luego os comento el procedimiento de entrenamiento de esta semana y nada aquí os dejo constancia de la comida básicamente tenemos por aquí piña para acompañar de entrante y por aquí tenemos salteado de verduras que llevan brócoli cebolla champiñón judía verde pimiento rojo y zanahoria 110 gramos de arroz vaporizado con un poquito de sal y poco más 175 de pechuga de pollo con mi como mágico estrella sal marina cebollita molida y pimiento picante y 20 gramos de aceite de oliva virgen extra con un poquito de salsa de arvacoa cero sin azúcar y que más por aquí 50 gramos de pan blanco para empujar y de postre arroz con leche así que nada que aproveche bueno y en cuanto a planteamiento de entrenamientos esta semana dario me ha dado libertad para elaborar la rutina por así decirlo porque es bien sencilla me ha dado unas pautas y lo que considerábamos que también había que hacer en la modo descarga y es simplemente una rutina de 3 días ¿vale? división empuje tirón pierna un día de empujes ¿vale? de torso y otro día de tirón de torso y otro día de pierna completa ¿vale? seguramente hoy que toca día de tirón meteré también trabajo de abdomen y el día de pierna pues meteré también el gemelo ¿vale? el día de empujes básicamente hombro pectoral hombro lateral y hombro lateral y hombro anterior y tríceps básicamente luego para día de hoy tirón espalda ¿vale? hombro posterior y bíceps y para pierna pues cuadriceps y esquíos y bueno trabajo de adductor y adductores y glúteo ¿vale? trabajo analítico todo todo trabajo analítico es decir nada de ejercicios básicos multiarticulares alta intensidad nada de eso simplemente una descarga con una intensidad bastante reducida en torno a un 50-60% aproximadamente a 4 series más o menos por grupo muscular grande es decir pectoral espalda pierna ¿no? y 3 por grupo muscular pequeño ya sea hombro bíceps tríceps ¿no? o por cabeza de hombro mejor dicho así a unas 15-20 repeticiones por serie un minuto de descanso entre ellas y a puro bombeo ¿vale? o sea muy lejos del fallo poca intensidad y simplemente eso ¿no? para dar cierto estímulo a la musculatura para que no esté completamente parada ¿no? a modo descarga total de entrenamiento y todo en su función o sea todos los músculos en su función es básica o sea luego por ejemplo el pectoral dos ejercicios ¿vale? sería un preso inclinado en mi caso que he hecho en máquina todo en máquinas guiadas o poleas nada de pesos libres ni nada de eso ¿de acuerdo? ni mancuernas ni nada pectoral he hecho un preso inclinado con mancuernas en máquina inclinado porque en mi caso además tengo especial carencia en la porción clavicular y de esa forma se hace un pelín más de énfasis ¿vale? en esa zona aunque se trabajan las fibras de forma global el pectoral se hace un pelín más de énfasis y luego aparte pues contractora y luego en espalda por ejemplo pues tanto tracciones verticales como remos tracciones horizontales ¿vale? haremos un remo en máquina y jalón al pecho en máquina y poco más ¿vale? bueno a ver si puedo grabar algo porque el entrenamiento va a ser de paria total pero por grabar algo y enseñaroslo que no quede si no pues luego os lo diré si he podido grabar alguno y el intraentrenamiento lo vamos a dejar preparado ya antes de irnos a entrenar que van a ser 50 gramos de ciclo de esterinas y 10 gramos de aminoácidos esenciales aunque de verdad que con el entreno debéis que no se necesita de hecho no voy a meter ni sal porque es que la deshidratación no va a ocurrir eso no va a pasar hoy así que nada vamos a por el entreno de paria y os enseño algo si puedo no va a pasar hoy por el entrenamiento ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video